¿Cómo ve un niño un conflicto armado? ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo lo dibuja? Eso es Pequeñas Voces, la película con la que el cine colombiano se estrena en las tres dimensiones. En ella, cuatro niños de entre 8 y 13 años relatan sus vivencias en el conflicto de su país y aportan además de su visión del problema, sus propios dibujos. Jairo Carrillo ha dirigido la película. Porque yo creo que lo importante es que son testimonios reales y eso es lo que les llega a la gente, el público que se dice, lo que estoy escuchando sí pasó y no es ficción y no es un autor, no es un actor. Sus productores se han subido al carro del 3D como forma de promocionar la cinta. Carrillo quiere que su película se convierta en material de consulta en los colegios. Que lo coja una ONG internacional y lo podamos distribuir en todas las escuelas. Pequeñas Voces estrenará en las salas de cine colombianas el 16 de septiembre, después de haber pasado por los festivales de Berlín y de Venecia.